No es muy buena la visibilidad de las fotografías, esperamos que en las próximas horas tener impresiones más nítidas, de más alta definición. Bueno, están abiertas las preguntas que quieran hacer. Ministro, acá a su derecha. ¿Se escucha? Mal. Sí. Acá, Ministro, a la derecha. Adolfo Morel para Crónica Televisión. Bueno, la pregunta de todos los familiares que están en estos momentos escuchando las palabras de todos ustedes en el país, es si saber si van a poder sacar a Lara San Juan del fondo del país. Les voy a pedir al almirante Villán que conteste esa pregunta. La palabra para eso es, en este momento, la palabra adecuada para esto es prudencia. Nosotros tenemos una información preliminar. Tenemos una información preliminar. Acá hay dos límites que exceden absolutamente nuestro conocimiento. El primero es un límite legal. A partir de ahora, es la señora jueza, que está a cargo de la causa, la que puede determinar en qué momento se pueden remover las distintas partes constitutivas del submarino que han sido halladas. Esto obedece a la necesidad del campo pericial en el lugar del acontecimiento. Y el otro límite que tenemos es el límite de la técnica. Cuando se le preguntó aquí a la empresa, si bien dijo que había posibilidades, no teníamos ni la ubicación exacta, ni la profundidad exacta, ni la masa exacta de lo que hay que extraer. O sea, en este momento, no podemos ni afirmar ni negar que eso pueda ser utilizado. Yo creo que el tiempo nos va a ir dando la respuesta. Aquí a su derecha, Ministro, Orlando Morales, entrecadena 3. ¿Argentina tiene todos los medios necesarios para rescatar el ARA San Juan? Yo le diría que no, que no tenemos medios. No teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar. Estos AV, que es de la tecnología más moderna que existe en el mundo, nosotros no contamos. Tampoco tenemos ROP para bajar a esas profundidades a verificar el hecho marino. Y tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características. No tienen la tecnología en este momento para extraer el submarino. ¿Cuáles son los próximos pasos para obtener esa tecnología, quizás? Los próximos pasos es tener toda la información de la empresa que estuvo buscando el submarino. Ellos por contrato nos tienen que entregar absolutamente toda la información, incluso la información de lo que es el lecho marino argentino, las áreas que ellos han rastreado. Y bueno, seguramente después nos pondremos a estudiar y ver qué hacer. Y como ha dicho el almirante Villán, muchas de las decisiones que tomemos las tiene que tomar la justicia. Anoche yo me comuniqué con la jueza a última hora del día. La justicia, ella obviamente que está en conocimiento de todo lo que ha pasado y tiene toda la información y tiene todas las partes. Una gran parte de lo que va a suceder de aquí en más lo tiene que resolver la justicia. Y además hay un sumario interno por las acciones disciplinarias que lo está haciendo el Ministerio y la Armada. Pero la causa la lleva la justicia. Buenas tardes. Esta pregunta es para el Ministro, Pablo Avellaneda, de C5N. Quería preguntarle por qué si la zona donde finalmente apareció el submarino fue la recomendada por las Armadas de Estados Unidos, Inglaterra y Chile en noviembre del año pasado, por qué recién se hizo la búsqueda al final, cuando ya se cumplía el contrato con esta empresa y algunos relacionan que haya aparecido justamente cuando se cumplió un año de la desaparición del submarino. Primero, ese punto en realidad se especificó luego de tener la información de la CTBTO sobre la explosión que habían escuchado o el ruido, la anomalía acústica que se había escuchado en los sensores mundiales. A partir de ahí cambió el rumbo de la búsqueda, todos los barcos se concentraron en esa zona porque no había dudas, casi ninguna duda, de que por el rumbo que llevaba el submarino, por las últimas comunicaciones que había tenido el submarino y por el lugar donde se había producido la explosión, no había duda o casi ninguna duda de que ese era el lugar donde se había producido esta tragedia. Imagínese usted que en ese momento estaban todas las Armadas del mundo buscando el submarino con otra tecnología, pero con tecnología de altísima definición y alguien me preguntó hace unos días, ¿se puede haber pasado por la zona y no haberlo visto? Pasaron todos esos barcos por esa zona, incluso los barcos de la Armada Argentina y nunca lo pudieron detectar, no era fácil. Y siempre dijimos, no es fácil encontrar un submarino y menos en las profundidades en las que lo hemos encontrado. Así que bueno, yo creo que obedece un poco a las dificultades que hemos tenido. La empresa tenía libertad para buscar, esto fue una exigencia de la familia, porque muchos familiares sostenían de que no era la zona adecuada en la que estábamos buscando. Entonces le dimos libertad a la empresa, le dimos toda la información y además la libertad para que ellos buscaran donde lo creyeran más conveniente. a tal punto que en los últimos dos días, por indicación de las familias y también de la jueza, el barco fue 200 millas más al norte a buscar un punto donde se decía que se habían escuchado ruidos de cascos.